Hola, soy Isabel, Isabel García Conde, y tengo 66 años. Nací en Sevilla, soy andaluza, pero hace muchos años que resido en Madrid. El año pasado me gradué en Humanidades por la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes. Y recientemente he finalizado un máster en Investigación Literaria y Teatral, también por la misma universidad. Bueno, el caso es que no pude estudiar en mi juventud. Mi familia es muy numerosa, ya que éramos 11 hermanos. Y mis padres decidieron, en aquel tiempo, que solo los chicos irían a la universidad, y que las chicas teníamos que ayudar a mi madre. Ella decía que el hombre es el que mantiene a la familia, y que nosotras nos casábamos y que cuidábamos de la flor, y por lo tanto no necesitábamos ninguna preparación especial, ¿no? Pero lo cierto es que he trabajado toda mi vida y que económicamente nunca he dependido de nadie. He tenido cuatro hijos. Y una vez que ellos ya finalizaron sus estudios y demás, pues hace unos años me planteé la posibilidad de iniciar los estudios, ¿no? Esto fue hace poco más de un lustro. Y, bueno, no sabía si los podría llevar a cabo, pero al menos quise intentarlo y darme una oportunidad, ¿no? Comencé haciendo el curso de ingreso a la universidad para mayores de 25 años, porque ni siquiera tenía la formación y tenía los estudios que me posibilitaran este acceso, ¿no? Pero tan pronto lo completé, pues me matriculé en la universidad. Todos estos años lo he compaginado con mi trabajo y finalmente he podido ver realizado mi deseo. Verdaderamente ha sido una alegría, una sorpresa también que yo me he dado y una gran satisfacción, porque además en la universidad no solo he estudiado y he aprendido, sino que he tenido la posibilidad de conocer a muchísimas personas, intercambiar muchas ideas y además participar en otras actividades que completan la formación, el conocimiento y el gran disfrute que esto ha significado para mí. En breve iniciaré el doctorado y luego, ¿quién sabe? Seguiré aprendiendo.